Un impacto del 0,8% del PIB, estamos hablando de en torno a 8.000 millones de euros. Un joven, cuando alcance la mayoría social, accedería a este ingreso. ¿Por qué? Por lo que le estoy diciendo, porque la posibilidad de emprender no puede estar ligada al origen de tus padres. Se lo dice alguien que ha montado un despacho profesional pidiendo un préstamo. Sé muy bien de lo que hablo. Y créame, el futuro de los jóvenes en nuestro país hoy, alguien que quiera ser guionista de cine es que tiene que tener la posibilidad de serlo y no depender de tu origen, de tus padres. El dinero en este país. ¿Qué es un abogado? ¿Qué es un abogado? El abogado no se conoce la vida de lincoln, cuando no se piensa el abogado del gobierno. El abogado es como napa de Pedro Sánchez. El abogado es como presidente de la escuela. ¿Por lo mismo? El abogado es como presidente de la escuela de las empresas. ¡Vamos a ver ese nuevo tipo! Este es un tipo de nueva forma. La primera vez que se mueran en las elecciones. El tipo de elección del candidato de la elección. Yolanda es un tipo de líder de la elección. ¿Vale a asesor que se mueran en el sentido de esta elección? Si te mande a la elección de ellos, ¿Vale a darte 20,000 euros? Dependente de la elección. Te mencionaré a los jóvenes, ¿Se ha motivado a los jóvenes? Y si no, un hombre que se comiera en el 18 años, le dice que será que te darás 20,000 euro. Y ahora... Nosotros no tenemos 18, tenemos más. Nosotros estamos en cuenta. En cuenta que éramos en el alma del 18 en el día. O sea, el churnaza del 8,000 euros. Nosotros le dice que si nos ha llegado a la ley, se va a haber trabajado más de 7,000 euros. El padre de la vida El padre de la vida No se le preguntó por 32 horas Y en el mismo Y en el mismo Y en el mismo El padre de la vida 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 ¿Por qué querías A la vida de la vida Como le dije Para que no dependan de los padres En primer lugar Le presento un ejemplo El padre de la vida Cuando se despedida Por lo que, cuando se despedida El padre de la vida De los padres No se había tenido Y el padre de la vida El padre Este es el que ha pasado con los padres de la vida Los padres Directenar el trabajo Los padres de la vida El abuelo no tiene nada. En este caso, el abuelo no tiene nada. En este caso, te diré que lo que vas a hacer es que los chicos que van a cumplir 18 meses. Para que van a cumplir, o que van a cumplir los objetivos o que van a cumplir los objetivos. ¿Ey a los niños? Hay muchos personas que van a cumplir con el abuelo y no van a cumplir. ¿Eso es que no van a cumplir? ¿Eso es que no van a cumplir? ¿no van a cumplir? Creo que voy a contar con la mesa. ¿Elo van a cumplir en las palabras? No, no. Lo que se dice que van a cumplir con la mesa. Pero quiero muchos de ellos. ¿Eso es que no va a cumplir? Sí, no va a cumplir. Pero la mesa es un Hazebía Sari. Pedro Sanchez es un Hazebía Sari. Si seätz un Hazebía Sari, y si se necesitan el sumer, el escuera y el bieldo y más y más para poder hacerse la ley de la ley y si se necesitan el leyolanda para hacerse la leyolanda se necesitan que le haga algo En el caso de la mujer, este es el 20€ y se va a ser en el futuro. En el caso de la mujer, no se va a ir a la bici y a la bici. En el caso de la mujer, no se va a ir a la bici y a la bici. No se va a ser el 20€ y a la bici. Si quiere el Eurónico, no os anak hubieras. El Eurónico tiene más de 20,000 euros. Están votos en los cuadros de Sanchez y donos nupos. Con고 teniendo sus curas. Amigo, el Eurónico? ¿Quién va a pagar este dinero? Va a pagar el Eurónico a los dedos para el derecho. Tenemos que ver el Eurónico. El Eurónico es 8,000 millones de euros. Circo mismo. . 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 ¿Cuáles son las agencias que están en España? y el pueblo que quiere decir que se le haga el pueblo y no se le haga nada más y la gente le haga y la gente que quiere decir que el pueblo tiene que ser un poco la gente Aquí la gente soñía con lenta de 20.000 euros para los años 18 años, y es el día de la semana de hoy en la semana. Aquí está el día de la semana de la semana de mayo, la gente está trabiendo a la semana de la semana de 32 horas en tres horas por un mes, sin la gente se ha hecho con una semana de la semana. pero en el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo lugar y en el mismo lugar. ¿Qué es lo más importante? Y el otro lugar es que te darles una ayuda para los niños que quieren hacer un trabajo de los niños. En este caso, el abuelo de la mamá, el abuelo de la mamá, 1. 4. 5. 6. 1. 3. 1. 2. 3. Si va aullecil el de la r MB 4. o no? o no? o no? como dije para mí? ¿por qué quieres tener 20,000 euros sobre estos chicos? o no? ¿qué es lo que dice? Lo que les guys sonar es es un compromiso de la empresa El mundo El trabajo de los padres para que no se queden o se queden así que los padres no tienen nada Entonces, necesitan un trabajo ¿Quiénes van a dar este dinero? ¿Quiénes van a dar este dinero? El dinero de los padres El dinero de los padres será que se necesiten de vida de las guías de la margen de las guías mágicas de las guías 8000 millones de euros y estaba a una vez y hay personas me desire a irakira a comer a comer al ser pero luego lo llevan a trabajar él no se vio los niños son mayores con un salario mínimo interprofesional son mayores son mayores son mayores ahora les decenas de la semana que se le llamaba YOLANDA DIYAF YOLANDA DIYAF YOLANDA DIYAF YOLANDA DIYAF PLAN D Evangelion YOLANDA DIYAF YOLANDA DIYAF el dinero que la vida que la vida que se me ha perdido pero estamos en un lugar por tanto y nos ayudamos a la ayuda de la familia y nos ayudamos a la ayuda de la familia y nos ayudamos a la ayuda de la familia y nos ayudamos a tener un saludo Si te pones el dinero de 1.000 euros, te pones el dinero de la gente. El problema es que es el problema. Gracias a todos. En realidad, no te pones, Pedro Sánchez Estomar. y el señor que nos dicen en el gobierno. ¿Puedes decir? Si fuiste con el ayuda de la ciudad de Lundon, ¡sajoso, mejor! ¡Puedes decir, para que nos guste. Para que nos guste, 20,000 euros. ¡Sélie! 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 ¡App Raised a 근데! ¡Heffect Tip for Uncle Rab cada vez mas! ¡Sélie! ¡Sélie! Te Mon pullet 있는nav! ¡Sélie! 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 która